Petro revela vínculos de Chimbabon con el M-19 y ella no lo desmiente. Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, agregó el mandatario colombiano en su mensaje de felicitación a Chimbabon, al que ella respondió con un agradecimiento, un abrazo y el deseo de seguir trabajando por una América Latina unida, sin referirse a la presunta ayuda que le habría dado al grupo narco guerrillero, por José Gregorio Martínez. Como suena acostumbrar, el presidente de Colombia usó su cuenta de X para manejar la política exterior y generar polémica. En esta ocasión, Gustavo Petro no desaprovechó la oportunidad para felicitar a la presidente electa de México, Claudia Chimbabon, agregando un detalle que vincula a la elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como su sucesora con la narco guerrilla del M-19, de la cual formó parte el hoy mandatario colombiano en su juventud. Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven, ha sido una gran luchadora social. Una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. Que su liderazgo nos ayude a llevar a América Latina hacia una economía descarbonizada y al gran salto democrático, la revolución de la vida. Escribió Petro en la mencionada red social en un mensaje que acompañó con una foto en la que aparece junto a Chimbabon. Poco antes de publicar este mensaje, Gustavo Petro había extendido su felicitación a Claudia Chimbabon, a quien calificó como su amiga, con la que trabajarán juntos para ver a América Latina unida y progresando. A esto agregó que México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia. Al ser consultada por la emisora colombiana W Radio sobre cómo trabajaría con Petro, Chimbabon se limitó a responder. Vamos a trabajar muy bien. Lo llamativo es que Chimbabon no desmintió la afirmación de Petro sobre la presunta ayuda que ella le habría dado en la clandestinidad al M-19. La presidenta electa de México agradeció la felicitación al jefe de Estado colombiano a través de la misma red social con una respuesta que incluyó un abrazo y el deseo de seguir trabajando por una América Latina unida.